El Ayuntamiento de la Villa de Ingenio ha publicado un decreto en el que se anuncia la ampliación para la solicitud de las bonificaciones previstas en las ordenanzas fiscales reguladoras del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y de la tasa por recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos hasta el próximo 31 de mayo. El plazo de solicitud estaba previsto que finalizara este martes 31 de marzo.